La charla es una charla que se da en el marco, primero se da en el marco de un ciclo de charlas que venimos haciendo ya hace unos meses en la Casa de Argentina Humana, tocando diferentes temáticas de coyuntura, tanto del ámbito nacional como del ámbito local. En este caso vamos a tratar un tema muy discutido últimamente que tiene que ver con la juventud, sobre todo también en una actividad donde le queremos dar lugar a que las mismas juventudes puedan reflexionar sobre sus prácticas y cuáles son sus problemáticas. Y para esto van a estar tanto la legisladora, vamos con todo, ayer en el expósito, va a estar una defensora de derechos humanos, Antonella Mirengi, van a estar compañeros y compañeras de la Casita del Nehuén, que hacen un trabajo territorial muy importante y muy reconocido acá en la comarca, especialmente en el sur de la ciudad de Viedma, y por último va a estar una compañera también del Movimiento Trabajadores Excluidos, de la rama de Viento es Libertad, que también hace un trabajo con juventudes en los barrios populares del sur de Viedma. Siempre tiene que ver con, o al menos apuntamos a generar el encuentro de diferentes actores, que vienen de diferentes tradiciones, que piensan diferentes cosas, y dar el ámbito para que justamente se pueda llevar a cabo una discusión que alimente y que sume a la reflexión colectiva y no reste, ¿no? Bien, bueno, veía ahí también en el flyer que la idea es después quedarse, quedarse compartiendo algo, un poquito de música y demás, como para hacer el ambiente más o menos un día viernes, ¿no? Sí, normalmente siempre tenemos nuestro ámbito de charla y abrimos bufet y un poco de música, hay gente que toca o al menos pasamos música para tener un espacio más distendido. Juli, ¿y dónde va a ser? Nuestro local, que es la Casa Argentina Humana, queda en Rivadio 24, 124 al frente del Correo Argentino, ahí los esperamos, el día viernes por la tarde, tarde nochecita vendría a ser, y cualquier cosa se pueden sumar al Instagram de Patria Grande Viedma, que ahí van a poder encontrar toda la información y van a poder recordar que no tienen que faltar el día viernes y tienen que venir todos a compartir con nosotros.